Hace tres meses a Tadeo le detectaron caries de leche en los dientes, pero el daño era tal que ya no podía comer y empezó a bajar de peso de forma preocupante. Por ello pidieron apoyo a través de TV Azteca para costear el tratamiento y hoy agradecen la respuesta. Una señora Claudia me ayudó con los gastos del niño, que le agradezco en verdad porque el niño ya está bien. Sí, saqué un préstamo para poderle completar al niño su tratamiento. De hecho, todavía cada seis meses va a estar siguiendo con el odontopediatra para su revisión. Su mamá asegura que fue por el biberón que se originó el problema y si no lo atendían, el problema se iba a agravar. Me di cuenta que el niño tenía sus dientes quebrados, entonces yo busqué ayuda, lo llevé al odontopediatra donde me dijeron. Me dijeron que ocupaba una cirugía al niño, que le pusieran sus coronillas y aparte le taparan sus muelitas. Agradece que con el apoyo Tadeo ya tiene su dentadura y ya recuperó peso, además de que ya luce lleno de energía. Ahorita el niño ya me come ya todo. ¿Me sacó mucho de peso? Sí, bajó tres kilos porque el niño, pues te imaginas sin comer de noche y uno desesperado porque lloraba, lloraba. Con imágenes de Eduardo Vázquez, Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Gracias. Gracias.